Gracias. 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 y me gusta el tema del empoderamiento me gusta mucho lo que ha espantado el tema del empoderamiento a mí también a los 20 años en guerra hasta que mientras estaban sobreviviendo la feria pues todos los pobres venían a utilizar la nueva tierra que es pues Italia, esta jugada de Inglaterra, Austria es una zona estratégica y ahí para el país de la OTAN y que se pues estaba plagada de esas armas, de esas casas de militados y desde que ese visitante no es sobre la caña, se han matiado pero hay, pero hay, pero hay un edificio, como es que yo le he leído pero hay un edificio, hay un edificio, hay un edificio, hay un edificio hay un edificio donde hay que manejar a los habitantes no solamente son las casas grandes donde hacían los hogares de tal sino que luego las habitaciones, las viviendas de la gente que trabajaba muy desgracia pero en un pueblo donde hay un edificio, hay un edificio que tenían 2.000, 3.000 jóvenes dentro vacío, pero vacío, si pasas por ahí y además se están cayendo y estos chicos hicieron un documental, han financiado y han pedido ayudas y todo para enseñarles un poco si está bien, me acuerdo de volver a buscar si está bien, no me imagino que te... intenta buscarlo y es en italiano pero ahí... si, entiendo en italiano si, ah, pues perfecto, entonces no se lo entiendes por ahí pues nada, encantada, ya volveré si, claro, yo a veces lo leo ya semana pasada bien... Gracias. 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 Muchas gracias. Sí. Y ahí te llevamos la cuenta y te digo, tú hasta el 80% puedes canjear lo que quieras, ¿vale? Y lo que hacemos es que siempre puedes canjear siempre lo que hayas aportado hasta ese momento. O sea, ahora mismo tendría derecho a canjear hasta 8, el mes que viene porque tendría 16 libros y cada persona del equipo, el que está desecho para los libros, ¿vale? Claro. Vale. Es una manera de ahorrar para libros, ¿sí? Que siempre está bien. Bien, está bien que te lo deje a Pablo, porque así es... Bueno, está bien que te lo deje a Pablo, porque así es... ¿Qué es Pablo? Es... Pues el mismo con compagio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. No me estás. No, y es que yo creo que las chicas de la distribución se quedan enfermas con el que se acaban de llevar el tiempo en la llana de Ford, es que si ha habido salido no me ha dicho nada. Dile que yo espero el lunes o martes. Baja. Ya, ya me he dicho, pero aquí te lo tomas de lo que debería. Están ya los libros en mi casa, pero yo creo que las chicas de la noche no me han contestado el teléfono. Ah, claro. Lo voy a dejar de abajo. Por favor. ¿Y otra cosa? Sí. Lo que pasa es que te quería preguntar, ¿Puedo poner más pisos? Sí. ¿Puedo poner más pisos? Sí. ¿Puedo poner más pisos? ¿De dónde se va a poner la mano en la faceta? ¿Pero qué...? ¿Puedo poner más pisos? Yo no lo tengo. No, no lo tengo. ¿Puedo poner más? Sí, yo siempre… No, no digo si ya no. Espíame, como la silla de un lunes de un libro. Venga, y el lunes tampoco tiene que ser. No, 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 no hay problema. No, no, no hay problema. Yo voy a... Sí, sí. Mira, mira que hasta luego. Aquí hay una cosa, como digo es esto, y te hago tres veces. ¿Vale? A ver, como quieras. ¿Cómo se va a limitar el chico? Roberto, que ha hablado con uno por correo y yo le digo que se dice. Igual Roberto, pero ya estoy aquí, está yo. ¿Me lo das? ¿Me das una blanca? ¿Me das una blanca? ¡Ah, sí! Que además tienes aquí la programación. Venga, muchas gracias, Pao. No, es que al final es el botón de un side y el servidor. No, 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 no. Porque no, o sea, le echamos la mano, no se tiene. No, no, pero que... Ah, pero ya, ¿es que te da como un buen máster? Sí, 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 claro. Que es una risca que yo no puedo detener esa gran Stück. Porque en el también las... Ahora qué pasa es que el Brittany de la Reconista me toca al blog. Entre veinte y veintelastrouch. Una biblianza idea de los Bretconista. Están ahí a ver cómo se puede hacer elqiue de las empresas. Están ahí con todas esas compañías. Es una idea, con todos los equipos en el artículo, La que pasa es que teatro, con el texto ha perdido a personajes que vivan en el caso de la policía. No presentado. Y los colores como nombrado justo antes de ver su punto de vista. No hacen nada. No se forma como que la fotografía está en la zona. Gracias. 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 No, 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 perfecto. No, para no que... ¿Puedo hacer un par de las redes sociales? ¿Puedo hacer un par de las redes sociales? Sí, es un par de los... 100 metros más allá. No se, yo ya están las charlas estas en streaming. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¡¿Qué largo?! Lo que saben de la versión es... Un manchare, no es una lista de que está desde el antiguo. Tengo que confiar a todos ellos, pero yo no sabes que está que te puede ver cualquiera. Y otras de las personas que salen así, cualquiera, pero, pues la que piensas, la que es un recesperto... ...te gusta la persona de su información, es un ejemplo que cuando hablo con internet, y otro cuando hablo con internet, y otro... ¿Qué pasa con el video? ¿Quieres, por qué? No sé si tú pero no tenemos nunca más... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.